¡Suscríbete al canal! Vale, bueno, en el anterior episodio miramos todo esto del diamante, ¿vale? Yo iba un poco despistado y dije que para mejorar la armadura de diamante que tenía necesitaba hacer la armadura otra vez. O sea, no hacerla, yo no dije hacerla, ¿vale? Ahora os lo explico. Porque se me fue un poco la olla, ¿vale? Pero yo sé lo que hay que hacer, ¿vale? Me lo habéis repetido 50 millones de personas, pero... Bueno, uff, tantas personas no, pero... Solo se necesitan 4, ¿vale? Tengo 8, con lo cual puedo mejorar las botas y el casco. Evidentemente, mejoraré el peto y las perneras, ¿vale? Pero se necesitan solo 4 para mejorar... Mierda. Para mejorarlas. También intentamos ver qué le pasaba a esto, ¿vale? Y ya me lo habéis explicado. Así que intentaremos mejorarlo. O sea, mejorar... Sí, bueno, mejorarlo. Vale, esto por ahí. Ya puedo mejorar 2,5. Vamos a mejorar, ya que estamos... Demonic, perfecto... Vale, vale. Vamos a mejorar esto, ya que estamos... Que bueno, mirad. Para mejorar, por ejemplo, esto... Si le das aquí a botón derecho, te dice cómo lo puedes mejorar, ¿vale? Y es así. Se me fue la olla y... Y pensé que necesitaba más, pero no. ¿Vale? Solo necesito eso. Yo lo sabía. O juro que lo sabía, pero se me había olvidado completamente. Así que... Venimos aquí... Y hacemos 1, 2, 3, 4. Vale. Esto tiene 170 de defensa y esto tiene 190. De vida tiene lo mismo. Por 20 de experiencia. ¿Y esto cuánto tiene? 175 y 195 de vida. Lo voy a dejar aquí. Pero creo que no nos la vamos a mejorar, ¿eh? Uy. Porque... Es una puta mierda. O sea, lo que mejora es nada y menos. No sé, me pensaba que mejoraría, yo que sé, la inteligencia, la defensa y la armadura. O te daría algún poder o especial. Es que... No sé. Me ha dejado muy frío, eh, la verdad. A ver cuánto dinero hemos conseguido con estos. O... 141.000. O sea, es el resto. 141.000 por cada uno. Está bastante bien. Alguien me dijo en los comentarios que en vez de hacer esto... Porque esto solo vende el 90%. En vez de hacer esto, pusiera un super compactor y viniera yo a la una semana o a las dos semanas y lo vendiera. Es verdad que sale mejor, ¿vale? Pero... Es que por el dinero... No sé, me gusta... Ya que existe esto, me gusta más hacerlo así, ¿vale? Porque él lo hace solo, yo no tengo que estar pendiente de nada. Y aunque el super compactor hace que esto... Pfff... Sea casi infinito. Prefiero hacerlo así, ¿vale? Así yo vengo, cojo el dinero y me voy. Y no tengo que preocuparme de venderlo ni nada. Vale, esto no lo puedo usar porque lo acabo de usar. Vale, vamos a ver... Si podemos hacer algo con esto, ¿vale? Me habéis dicho que el chico... El chico se... El chico se que está ahí. Creo que me habéis dicho... No, este no, ¿no? En una cueva, me habéis dicho. Aquí no hay nadie, así que... Me habéis dicho, al lado del colisor en una cueva. Tiene cojones así de este, ¿no? The guy. Vale. Pues... Bueno, no sé si me costará dinero esto. A ver qué dice. Personal bank upgrade. Current una hora. Upgrade 20 minutos. Cuesta 200.000. Collection 50.000 esmeraldas. ¡Ah! Espera, ¿qué? Oh, mierda. No me jodas. Necesito tener la colección de esmeraldas en 50.000. ¡Hala! ¿Qué dices? Necesito llegar hasta aquí. Una espada. Damage 202. Joder. Hace más Damage que esto, ¿eh? Lo que esto tiene un montón de encantamientos. Ah... Pues... Sinceramente, como veo que esto no me llega a ningún sitio y que las armaduras de dragones son mucho mejores que, por cierto, en alguno episodio intentaremos farmear alguna. Por cierto, ya que me enviáis tantos comentarios, decidme cuál es la mejor armadura de dragón. O da igual. O sea, o es en plan a uno le gusta a una y a uno le gusta a la otra. Porque yo tengo esta armadura de dragón super guay, ¿vale? Pero me voy a enfrentar contra un boss y me reviento. O sea, ¿cuál es mejor? ¿Esta o esta? Una se llama Junk, la otra Protector, la otra Unestable y la otra Wiser, ¿no? No sé si hay más. Decidme cuál es e intentaremos farmearla. Matando a dragones. Supongo que se farmea. Ah, joder, tengo bastante vida, ¿eh? Mirad aquí. Ah, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué venía a hacer aquí? Ah, sí. Como esto me ha dejado muy frío, en plan, creo que al final esto lo venderé y ya está. Y pasaré de los diamantes para siempre. Lo que vamos a hacer es poner a los de Esmeralda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Pues nada, pues vamos a quitar a los de diamante y lo que vamos a hacer es poner a estos. Uno aquí, trae para acá. Otro aquí, trae para acá. Otro para acá. Y ahí. Vale, faltan dos. Exacto. Uy. Mierda. Vamos a poner cosas aquí, que son las cosas que después necesitaremos. Tengo miedo a perder algo de esto. Ah, pa, 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 pa. Creo que ya está. Y este también. Vale. Les ponemos todo lo que necesitamos. Vamos a necesitar un enchantment lava bucket, ¿vale? Que da un 25 más por ciento de rapidez. Que generen diamante. Yo qué sé, después lo vendemos o algo, no sé. Lo ponemos porque es que es gratis, ¿eh? Pero si no, no se lo pondría. En plan, si quiero poner otra cosa, quitaré esta. Pero como no se me ocurre qué poner, pues pondremos eso. Tú dame eso. Y vamos a ponerlo aquí, aquí, ahí, 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 y ahí. Vale, a ver. Super compactors. Esta mierda. Y no me cabe más por culpa de esto. Vale. Se lo ponemos a cada uno. Y... Bueno, pues de momento tendremos estos aquí. Hasta conseguir el upgrade de esto. Porque me pensaba que... No sabía que íbamos a tener que necesitar eso. Así que habrá que hacerlo. Y bueno, me habéis dicho que se puede upgradear. Y que básicamente cuando mueres. El dinero que tienes encima no lo pierdes. Pero se te rompe. Bueno, no sé si se te rompe a la de tres o algo así. Algo así leí. No sé, no me acuerdo mucho. Pero es algo así complicado. Y bueno, cuanto más lo mejoras. Pues menos tiempo tienes que esperar para meter las cosas dentro. ¿Vale? Pero lo pone ahí. Save your coin from the only one in player inventory. Bueno, sí. Solo si estás en el inventario. Y es frágil. Se rompe. ¿Vale? Si no vas a alerta, te lo cargas. Supongo que si mueres, pues se rompe. Super compactor. Tres mil. Tenemos bastante dinero. Si os habéis fijado al principio del episodio. Cuando he entrado me han dado ciento... Ciento doce mil. Solo por intereses. ¿Vale? O sea, solo de dinero que se ha ido haciendo de intereses. Vamos a dejar primero algunas cosas ahí. Y después hay que... Creo que iremos a vender. Creo que iremos a vender. Digamos, nivel ocho, ¿eh? Los he conseguido. Voy a quitar en un segundo todo el diamante este. Y después iremos a vender y a meter el dinero en su sitio. Y la idea de hoy... Coño, qué rápido pico, ¿no? La idea de hoy era ir a por algún otro boss. ¿Vale? Porque como tenemos dinero podemos pagarlo. A ver si conseguimos. Si os acordáis intentamos matar a un lobo. Que estaba bugueado. No sé si lo habrán conseguido. Vamos a intentar matarlo. Con esta armadura y esta espada de aquí. A ver si lo conseguimos y a ver si no está bugueado. Porque no sé si os acordáis. Pero lo que pasaba es que yo intentaba huir del perro. Y el perro se bugueaba. Y intentaba volver hacia su casa. Pero no podía. Y se quedaba bugueadísimo. Y no podía matarlo ni nada. Se recuperaba la vida automáticamente. Y era imposible. Así que... Vamos a esperar. Acabar esto. Que falta poco. Iba a hacer un corte. Pero... Joder, lo he hecho tan rápido. ¿Por qué estoy picando tan rápido? Es como si tuviera... El encantamiento. Eso que ya no me acuerdo cómo se llama. Vale. Vamos a vender todo esto. Y no voy a vender... No voy a vender esto por si acaso. Por si acaso me decís... No, pero si consigues un montón de diamantes... O no. O lo vende y ya está. Mira, no lo voy a vender porque no necesito el dinero. Pero en algún momento en el que necesite el dinero, todo esto se va a ir a la mierda. Y lo voy a vender directamente. Porque es que, sinceramente, teniendo lo otro... Teniendo la armadura esa. Que da 195 de vida. Y 170 creo que era. No, 100... Sí, algo sí. Es que da un poquito menos de defensa, pero tiene muchísima más vida. Así que... La dejaremos en el inventario por si acaso, pero vamos a vender. Vamos a vender todo lo que llevamos encima. Ah, lo han arreglado. ¿Veis que ahora sí que ponen los coins? La última vez que fui a vender, no ponía los coins. ¿Por qué me dan esto? 65.000. Joder. Está guapo. Aspect of end. Tú, toma esto. También me gustaría un arco mejor, pero no sé... No sé cuál pillar. Vale. Me han dado bastante pasta. Lo que vamos a hacer es, primero... Ir por aquí, aceptar el desafío y después ya... Ya iremos a ingresar el dinero. Porque esto no está, ¿no? No. Vale. No nos lo pasamos porque estaba bugeado. Este sí que no lo hemos pasado. Este es el que nos hemos pasado o este no nos hemos pasado. Vale, este no nos hemos pasado. El 2 nos hemos pasado, que vale 2.000. Coño. Vamos a ingresar el dinero. Vamos bien de tiempo. O sea, da para hacer este episodio. Vamos a ingresar esto. Y... Vamos a ingresar. Coño. Buah. 3,5 millones. Ya volvemos a tener todo el dinero que... Que perdimos en su día. Fantástico. Me ha quitado mucha vida, ¿eh? Vale. Es por ahí. Ese castillo está lleno de lobos y básicamente hay que exterminarlos. Me da mucha penita matarlos, pero bueno. Hacemos así. Y muerto. Y este, muerto también. Y estos dos, muertos también. Y ese, que acaba de spawnear, muerto también. Y ese de atrás, también muerto. Y si hay alguno ahí dentro, también muerto. Me encanta como persiguen las putas flechas, tío. Me han cambiado. Estos árboles... ¡Ay! No eran así, estos árboles. Me encanta porque acabo de matar un lobo que estaba en mi espalda. ¿Tengo más ataque o qué cojones? ¿Por qué mueren tan rápido? Vale, tengo flechas, ¿eh? Vale. Joder. Este puto lobo no quiere morir. Vale. Ahí no hay lobos. Mira, aquí hay lobos. Hay que matar 58, ¿en serio? Y eso que son rápidos de matar, ¿eh? Porque tú disparas y ya... Acierta el solo, ¿lo veis? Pero... ¿A veces no me cuentan las muertes? Sí, sí que me das cuenta. ¡Dios! Han hecho un coro, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Han hecho un coro. ¿What? ¡Esto tiene mucha más vida! ¡Dios, que me revienta! ¡Que me revienta! ¡Dios! Vamos a utilizar el palito este. Que lo que hace es recuperar vida. ¡Coño! ¿Le quito más vida con esto o es que... No lo entiendo. ¿La espada? Minecraft, más te vale contármelo. Vale. Ese me ha contado como cuatro. Lo que no entiendo es por qué le quitaba tan poca vida, tío. No sé si lo habéis visto, pero... Le ha dado como absolutamente igual que yo le pegase. Quitan mucha vida. Estos son mejores pegar con... Con arco. Uy, se ha vuelto bueno de repente. Joder. Qué pasada el arco, tío. ¡Dios! Es que lo fulmina, eh. Estén donde estén. Los persigue y... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? Scavenger Quest. ¿Dónde está? ¿Dónde está el boss? ¿Qué cojones? ¿Se ha vuelto a buguear o qué? ¿Veis que ya no tengo que matar a 58? Que... Que me pone... Es Ben... Vamos... Slay... Slay de boss. ¿Pero dónde está? A lo mejor sigue bugueado. Va, este es fuerte, eh. A ver. ¡Wow! Vale. Vamos a recuperarnos vida. ¡Wow! ¿Cuánto bicho hay? Se vuelve buena de repente. Que no le quede mucha vida, eh. Creo que está bugueadísimo esta zona. Joder, qué pesa, hostio. Vaya hostias meten. Creo que es que está bugueadísima esta zona. Slayer Quest. Slay de boss. Pero es que en teoría... Tenía que llegar a 58. Y ya está. Debería haber aparecido el boss como siempre. Pues nada. ¿Seven? No. Es que no sé qué significa Slayer, la verdad. A ver, puedo buscarlo en un segundo. Por internet. Si me dejan, claro. Que no es el caso. A ver. Muere, puto. Joder. Vaya hostia mete, chaval. Vale, ya está. Me dejáis un segundo buscar qué cojones significa... Slay. Que pone Slay de boss. Joder, cómo mola. Matar. Matar. ¿Y cómo lo mato si no ha salido? No lo entiendo, tío. Qué rabia. Vale, pues de momento, viendo que esto está súper bugueado. Creo que iremos a matar al boss zombie, por ejemplo. Que no lo pudimos matar una vez. Joder. Joder. Con la experiencia, ¿no? Porque... Es que no ha spawneado. Porque si hubiera spawneado... Es este. Es este. Es este. No sé qué hace aquí. Pero es ese. Es ese. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Uy, ¿y ese? Runecrafting. Access to level 4 runas. Ah. Pues se ve que el perro debía haber spawneado. Pero ha spawneado por aquí afuera. Y como tienen un límite, pues... Nada. A joderse. Nos hemos pasado del límite. Así que voy a venir aquí. Voy a buscar dinero. Porque no me basta. Y hacerlo otra vez. Qué rabia. Vale. En teoría, si mato a este, ya estará. No sé qué le pasa a ese perro, pero es muy raro, eh. Se mueve... Uy. Están esos cabreos. Vale. Estoy a punto de conseguirlo. Si no mato a ese, pues... Igualmente lo conseguiré. Seguro que si tiro así un poco... Alguno mato. O no. Vale. Ahora está este perro aquí. Es el que hay que matar. Vamos a ver si lo conseguimos matar sin que nos mate él. Que nos va a reventar. ¿Dónde está? Mierda. No quería hacer eso. A ver. Au. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Vale? Ahí está. No la había dado aún. Coño. Joder. Vaya hostias, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué cabrón? Se ha escondido. Ah, no. Está ahí. A ver si puedo llegar ahí. Ahí. Me ha condenado. ¿Cómo huye? Para que no lo reviente desde aquí. Qué rastrero desde aquí, eh. Me pregunto cuánto le debe faltar. Dos minutos. ¿What? Tiene la vida a tope. Nah, sigue bugueado. No sé quién de vosotros me dijo que era. ¿Por qué? ¿What? ¿Sí que muere si me da? O sea, si me da, pierde vida. Si no me da, recupera vida. ¿Cómo puede estar implementado esto así? No tiene ningún sentido. Entonces yo estoy condenado a la muerte. Coño. No me jodas. Si yo no puedo dejar que me dé. Porque si me da, me revienta. Y si no me da, no pierde vida. ¿Lo veis? Acaba de recuperar los 40.000. ¿Cómo quieren que lo mate, pues? Yo tengo que hacer mi estrategia. No me jodas. Joder. A lo mejor es que no le puedo dar condenar. A ver. Coño. Me ha recuperado un poco de vida. ¿Dónde está? Ahí. Vale. Au. Joder. ¿Cuánta vida tiene? ¿40.000 otra vez? A lo mejor es que hay que matarle en un tiempo. ¡Qué mal! ¡Qué mal me parece que recuperé la vida, tío! Esta batalla está condenada a la muerte. Porque solo lo puedes tanquear. Vale. A veras tú como se me caiga encima. Y le quedan 14 segundos. Pues nada. Pues Gigi. No lo puedo matar con el equipamiento que tengo ahora. Porque yo estoy condenado a la muerte. Es que yo estoy condenado a la muerte. O sea. Escúchame. No puedes hacer un jefe que solo le puedas tanquear. Porque solo puedes luchar contra él si tienes muchísima defensa y muchísima vida. Me parece bastante mal. Porque si eres un buen jugador. Puedes hacer estrategias como. Yo que sé. Subirte a los árboles. Pasearte de un sitio al otro. Regenerar vida. Pero si no te dejan hacer nada. O sea. Solo puedes tanquearlo. Si no lo tanqueas. Se recupera la vida. Y ya está. No lo entiendo, tío. Está muy mal hecho. Es súper injusto. ¡Uf! ¡Qué rabia! ¿Entendéis lo que digo? En plan. Yo me he movido para recuperar vida. Y él automáticamente ha recuperado toda la vida. O sea. No sé. No puedes hacer estrategias. Solo es intentarlo matar. Intentarlo matar. Y ese es el level 2. ¿Sabéis? O sea. He hecho el level 1. Y el level 2. Soy incapaz de hacerlo. Tengo la armadura de dragón. Y soy incapaz de pasarme el level 2. Vale. Escuchadme. ¿Qué necesito? ¿Qué armadura necesito para vencer al lobo este de level 2? O sea. Ya sé que él es de level 50 o algo así. No sé cuánto es. Pero para matar a este boss de level 2. No sé qué armadura necesito. Tengo la armadura de dragón. Me parece una armadura bastante cheta. Como para morir así. Y una arma mejor también necesitaría. Pero no sé qué arma mejor hay. Así que. Decidme. ¿Cómo se llama una espada? Aunque cueste bastante pasta. Pero decídmelo. Porque así yo ya sé. Cuánta pasta hay que conseguir. Y nos compramos una espada de la hostia. Es que si no. No lo entiendo. Y la armadura del dragón. Pues lo que he dicho antes. ¿No? Si hay una mejor. Decidme cuáles y con qué fragmentos se hace. Intentaremos ir a tope por eso. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Verá la llorera. Porque hemos perdido. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.